Esto es Recetas para Todos, hoy focaccia sin amasar. Disolvemos la levadura y el azúcar en el agua tibia y lo reservamos. Tamizamos la harina, añadimos la sal, mezclamos todo. Añadimos dos cucharadas de aceite y removemos bien. Cubrimos. Con las manos ligeramente mojadas, plegamos la masa de fuera hacia adentro cuatro veces. Repetimos el proceso tres veces. Echamos dos cucharadas de agua y dos cucharadas de aceite. Emulsionamos bien. Cubrimos el fondo de la bandeja de horno de aceite y lo untamos. Volcamos la masa en la bandeja. Lo mojamos las yemas de los dedos en la mezcla de antes y los unimos en la masa a la vez que la estiramos. Echamos el resto de la emulsión. Añadimos un poco de sal. Un poco de romero. Hormeamos de 15 a 20 minutos o hasta que esté dorado como a ti te gusta. Veamos qué tal ha quedado. Y abrimos para ver el interior. Está creciente por fuera. Inmejorable. A disfrutar y a seguir cocinando. ¡Suscríbete al canal!